Gustavo Petro se pronunció tras denuncias de Camila Zuluaga y el reclamo de la PRI Yo no ataco a periodistas El jefe de Estado le salió al paso a los señalamientos hechos por la comunicadora y el pronunciamiento de la fundación que vela por la libertad de prensa en el país por María Alejandro Rodríguez para Infobae Ante la tormenta mediática que causaron las denuncias de la periodista Camila Zuluaga que denunció que están haciendo seguimientos ilegales y el respaldo público de la fundación para la libertad de prensa en el país El presidente de la república Gustavo Petro le salió al paso a las acusaciones en su contra y a través de su cuenta de Twitter emitió un mensaje en el que negó los señalamientos Señores de la PRI, yo no ataco a periodistas pero si dicen falsidades contra mí, tengo todo el derecho como ser humano de aclarar los infundios publicó Petro en su perfil luego de que la PRI emitiera un comunicado en el que salió en apoyo a Zuluaga y el que le pidió mesura al jefe de Estado y en un trino posterior pidió que le diguen de ese tipo de conductas que buscan según él, estigmatizar a su gobierno aunque hizo un llamado a que se respeten las intimidades de los periodistas y se abstengan de grabarles en su ejercicio profesional y en su ámbito personal Ahora tratan de vincular este video con la presidencia es un portal también periodístico de paparazzis que tiene que ver conmigo Le solicito a la ciudadanía no grabar periodistas en ejercicio de su trabajo ni de ninguna manera agregó Petro quien hizo el énfasis en que no tiene responsabilidad alguna en comportamientos de perfiles dedicados a publicar este tipo de contenidos audiovisuales El perfil de la red social TikTok al que hace mención Petro y que fue objeto del pronunciamiento de la periodista quien hace parte del equipo de Blue Radio es arroba MRP Latinoamérica que tiene más de 68.600 seguidores y se que se encarga de registrar el día a día los personajes de la farándula criolla e internacional del pronunciamiento de la PRI y es que luego de conocerse la carta que Camila Zuluaga de la Fundación para la Libertad de Prensa PRI lamentó que la comunicadora haya sido expuesta en su entorno privado cuando pedaseaba con su niña de un año de edad su esposo y su empleada doméstica en cercanías de su residencia imágenes que generaron temor en la periodista quien dijo sentir miedo ante esta situación rechazamos los seguimientos y acoso contra Camila Zuluaga recientemente se publicó un video en donde se ve a la periodista caminando junto a su familia para la periodista estas acciones son una retaliación por su trabajo dijo la entidad en su perfil de Twitter aunque el video original fue puesto en TikTok el mismo fue replicado en Twitter por un seguidor del mandatario a quien Petro, según la PRI ha re-titiado algunas de sus publicaciones la fundación reiteró que la persona que compartió el video señala a la periodista de estar acosando a las niñeras de Laura Zanavia cuando en realidad no es así pues es, como se mencionó, es su trabajadora Twitter al ojito por Zuluaga quien manifestó que quien puso el clic es un fanático seguido de Petro a quien ha avalado en el pasado relación con señalamientos a su trabajo cuando ha gustado hacer una campaña digital para, según ella, desacreditarla y amenazarla con escudriñar su vida la PRI recordó un fallo de la corte constitucional sobre este asunto la corte afirmó que las manifestaciones de actores políticos pueden tener efectos negativos en la vida de periodistas así, los constantes señalamientos del presidente contra la prensa pueden descadenar en otro tipo de agresiones dijo la organización en defensa del ejercicio periodístico en Colombia es claro para la fundación que Petro como jefe de estado no debe desacreditar, deslegitimar ni atacar a ningún periodista o medio el presidente tiene la obligación de garantizar y respaldar el ejercicio en la prensa libre puntualizó por último, su comunicado destacó que la Fiscalía General de la Nación anunció la investigación de los hechos y que actúe diligentemente en la identificación de los usuarios que han difundido estos contenidos